Prepárense, la pone mucho más allá de lo que se imagina, DJ Jordi Cuando el amor se acaba y no hay más pasión Llega la soledad, quema del corazón Uno se siente tan triste, uno se siente tan solo Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío, tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar en mi corazón Y me refugio en la soledad para no llamarte Para no llamarte Y mi amor se pregunta cómo podría olvidarte Ese amor no queda nada Comprendí que no me amabas Ay que tristeza el querer cuando el amor se acaba No lloraré, DJ, ni perderé el control Jordi, si has de decirme adiós No moriré ¿Qué puedo hacer si esa es tu decisión? Tú por tu lado y yo lo intentaré No resisto más esta cruel situación Tratar de convivir, inútil resultó Yo sé que tuve tus noches de amor, nena Yo te dejé entrar en mi corazón, nena Sí, como loco te quise a morir Te quise a morir Y tú, esa paz que da un rayo de luna Nena, tú, la que un día amarré a mi cintura Nena, sí, como loca te diste a morir Me amaste a morir DJ Jordi Quiero pasarme la vida llenándola toda de ti Voy a escapar de las horas de cada momento sin ti Voy a romper las barreras clamándose el cielo por ti Que aquí tú estás Tú estás y yo me siento nuevo Tú estás y yo vuelvo a nacer Y cuando estás yo me gozo de esa paz que tú me das Amado mío Amado mío Yo viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía No Es preciso decir Dios mío Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No Es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Accediendo a tus pasos No Es preciso decir Que he cambiado lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando la costumbre de vivir así Se me parte el alma cuando dices que no soy de ti Eres tú la llama que se apaga cuando sale el sol Eres tanto y tanto más que todo sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Me recordará Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Y llenará el espacio Con los detalles míos Que la hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su mirar No ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar A dónde irás A dónde irás Sin mí Si cada paso que dio Lo dio por mí A dónde irás Sin mí No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir A dónde irás A dónde irás A dónde irás No sé Cuando despieres Y no me veas De madrugada Y yo A dónde iré Sin ella No soy nada DJ Jordi Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quieras No hay recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeña En recordarte Esta calle Fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Hoy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Aquel viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice mujer Tu te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres De pobres luces De todos El peor Como palacio Lo creía Nuestro amor Le asoman lágrimas Que brillan Al caer El DJ Con sentido De las chicas El lindo DJ Jordi Soñando Soñando En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo al corazón cautivo En dos prisiones Perdido Unido 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 Te quiero Sin saber a cual amor Le soy sincero Viviendo un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no se que hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con el que tu te no sabes de quien Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tu Ella y tu Ella y tu Ella y tu Y luego tu Y luego ella Y el corazón Bueno enreda Flotando En dos cariños Con la mente divagando En dos sentidos Con el alma recorriendo Dos caminos Sin rumbo Sin rumbo En dos amores Estoy perdido Perdóname Pero no se que hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con el que tu te no sabes de quien Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tu Ella y tu Ella y tu Ella y tu Y luego tu Y luego ella Y el corazón Me lo enreda Sé El DJ Que entre tu y yo No puede haber Más que amistad Que no juega Cantito No es nada fácil De admitirlo Pero es la verdad DJ Jordi Estas tan dentro De mi vida Eres ajena Eres prohibida Para mi Yo No lo esperaba No se como sucedio El corazón Me ha traicionado Así es el amor Ya que jamas podrá ser mía Déjame al menos que te diga Que necesito tanto estar cerca de ti amor Déjame ser Tu mejor amigo Y cuando tu alma tenga sed Cuando tu cuerpo tenga frío Háblame Y seré tu amigo Búscame Y estaré contigo Si te derrumba alguna vez La soledad y el hastío Piensa en mí Soy tu mejor amigo Salsa Ejebrao Quise todo tan a prisa DJ Que no me di cuenta Jordi Que la misma prisa lleva todo tan a prisa Que ella misma pierde del tiempo la cuenta Y también se pierde Y también se pierde Yo quise todo tan a prisa que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba no tenía sentido Y luego de perderlo todo Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Oh Escuchas Pura Salsa Puro Sabor DJ Jordi Dices Que vives como en una celda bien domada Que junto a él Tus fantasías son juntadas Y te han negado hasta el derecho de sentir Dices Que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir Veos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú Pero tú Pero tú Nunca te quedas Cuando has calmado Ya tu ser siempre te vas Después de azotar Cada porro de tu piel Volvís con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Es Escucha Tomarme solo un cigarro antes de dormir DJ Desearte y no tenerte junto a mí Jordi La dicha y la felicidad las conocí por ti Cuando me besabas te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte 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 Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Música 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 Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Amor, amor, dime dónde estás Amor, amor, regresa ya Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor, regresa ya Amor, amor, vivir amándote tanto que te encuentres tan distante Regresa ya Pensaba que estaba cerca y ahora no puedo encontrarte Amor, amor, me vuelvo loco Solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor, tú te llevaste mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Solo espero de ti Que regreses enseguida Música Te busco en cada rincón Que queda en mi corazón Regresa ya Y aunque tú te quieras ir Siempre estás ahí Sí, sí Amor, amor, te amo como eres Simplemente con lo opuesto Regresa ya Ya que tú también me quieres con virtudes y defectos Amor, amor, amor Y ahora voy por ahí Desesperado Regresa ya Para ver si un día al fin Tú regresas a mi lado Y ahora voy por ahí